Creo que es un poco artificial pensar que el cine latinoamericano es una unidad. Creo que inclusive cada país, no solamente Brasil, del resto de América Latina por el idioma, sino que cada país tiene una identidad y una manera de percepción, digamos, diferente, que tiene que ver con una historia cultural, con una historia social, con una realidad. Yo creo que hay que pensar en un cine latinoamericano como una posibilidad de diversidad cinematográfica acorde a la diversidad geográfica que tienen nuestros territorios. Algunos cineastas empiezan a compartir intereses comunes y eventualmente hasta un interés estético parecido. Lo que sí quizás y lamentablemente une al cine latinoamericano es no solamente las problemáticas de producción de las películas, sino que la falta de distribución entre nuestros propios países del cine que componen estos territorios, digamos. Y aunque sí hay puntos de referencia comunes, como latinos, creo que el cine es un lenguaje de pronto muy diverso que difícilmente puede aglomerarse como una unidad.